donde tiene que estar el colegio de abogados y seguramente que cuando Miguel sea el decano eso va a cambiar radicalmente. ¿Por qué? Porque yo creo que esta candidatura lo que representa es todo lo contrario que lo que representan todos los demás. Lo que representa, nosotros lo que representamos a esos abogados que están en el selección. Queremos abrir el colegio, queremos que el colegio sea recuperado por los abogados, queremos que desaparezcan esos chiringuitos que Ribón y compañía y Ochoa y el señor Ospina que han formado parte de la Junta, han formado esos chiringuitos para los cuatro amiguetes. Eso se va a quitar del medio. ¿Por qué? Porque como muy bien dice Miguel, el colegio de abogados no puede ser visto por los abogados como un sitio donde hay que pagar un arancé para trabajar o para ejercer la profesión. El colegio de abogados va a ser para todos los abogados. Lo vamos a hacer de nuevo grandes. Y para eso tenemos que tener un profesional que haya gestionado grandes, grandes instituciones como ha sido Miguel, que ha gestionado la ONCE, Onda Cero, Telecinco, etc. No podemos meter a personas, uno primero que dice que viene aquí a aprovecharse, el otro que va de fiesta en fiesta y el otro que va y coge los votos de forma fraudulenta en una fiesta. Esto es un auténtico escándalo. Hay que poner un poco de decencia en el colegio de abogados y yo creo que es el momento de que todos, que hagan un esfuerzo muy importante, se lo digo a todos los compañeros, hagan ustedes un esfuerzo para ir a votar. Porque no podemos dejar en manos de personajes con intereses espurios el colegio de abogados. Y por eso yo creo que es el momento que den un golpe encima de la mesa. La candidatura de Miguel Durán es la candidatura que le va a dar a todos ustedes seguridad y que verdaderamente va a hacer el colegio de abogados uno de los más importantes, no de España, sino del mundo. Y a partir de hoy, amigos, el cambio es realidad con Miguel Durán.